No quiero pedir perdón Y se ha quedado en mi interior la frase de aquella canción que derretía los inviernos Si todo tiene que girar, que nunca sea hacia atrás, no quiero oírte respirar Si no compartes mi mitad, prefiero irme a otro lugar lejos No puedo, y vuelvo, y vuelvo Solo tengo que encontrar otras alas pa' volar Y vuelo, y vuelo Hasta que empiece a notar que no tengo que escapar Que no tengo que escapar Quizá no todo es tan malo, quizá si me dejo llevar Hasta llegar a lo más alto entenderé mi realidad Nada parece de verdad Ya no me quiero despertar Ya no me quiero despertar Y vuelo, y vuelo Solo tengo que encontrar otras alas pa' volar Y vuelo, y vuelo Hasta que empiece a notar Que no tengo que escapar Que no tengo que escapar Que no tengo que escapar Que no tengo, no tengo que escapar No quiero pedir perdón